¡Hola! Mi nombre es Karen y el día de hoy vamos a tener una recomendación de una enciclopedia. ¡Vamos a verla! Bueno amigos, como pueden ver para la recomendación de hoy, tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a revisar todos estos libros que conforman la enciclopedia de Carlitos. No sé si recuerden a este simpático personaje que salió de la serie animada de Snoopy hace algunos años. Entonces, estos personajes nos van a estar acompañando a lo largo de todos estos libros. Escritos por Monserrat Pides, basados obviamente en los personajes de Snoopy. Y estos libros están hechos por parte de Editorial Grijalvo, la sección junior que obviamente es para niños. Y la vamos a poder encontrar en la actualidad en Mercado Libre en alrededor de unos $2,000 pesos. Dependiendo del vendedor va variando el precio, pero más o menos todos ganan como en $2,000 pesos. Todo el conjunto de libros. Entonces, ¿qué les parece si los empezamos a revisar? Este que tengo en mis manos es mi favorito, se llama Cruzando el Espacio. Y efectivamente tiene un montón de datos curiosos sobre el espacio, sobre cómo fue el primer viaje a la Luna, qué investigaciones se hicieron, qué se tuvo que hacer para construir los cohetes espaciales, qué problemas se enfrentaron, cómo es estar en el espacio en gravedad cero. Vienen muchísimos datos muy interesantes, pero ya saben que a mí me gustan las cosas muy claras y muy sencillas, porque es más fácil explicarle así a nuestros visitantes más pequeños. Entonces, este libro me ayudó muchísimo a practicar ese tipo de lenguaje, para que las cosas sean más fáciles de comprender para nuestros visitantes más pequeños, y también para los visitantes que nos están como muy familiarizados con este tipo de temas. Entonces, por eso me gustan mucho estos libros. No solamente vienen del espacio, por ejemplo, aquí te ponen... La ciencia también puede ser divertida, que ya lo hemos visto en otros libros, pero aquí también nos lo muestran. Van a hablar sobre distintos fenómenos de la física, pero de forma súper sencillita, y con todos los dibujitos súper hermosos de esta serie de Snoopy. Entonces, aquí les muestro un poquito. Este de nuestro increíble universo también me gusta muchísimo. Particularmente el espacio es uno de los temas que más me gusta y me sorprende. Entonces, cada que pueda aprender un poquito sobre este tipo de cosas, pues yo encantada. Entonces, aquí vemos algunas cosas, algunas ilustraciones. Nos habla un poquito de cómo está conformado el sistema solar, la composición del sol, de cada uno de los planetas, la galaxia... Vienen muchos temas y con alguno que otro chistecito con nuestros personajes. Bueno, este tipo de enciclopedia yo lo recomendaría para niños y no tan niños. Ya saben, todos aquellos que pasamos los veintitantos años de edad, está súper bonita esta serie de enciclopedias, porque nos pueden traer recuerdos de nuestra infancia, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo cosas. Y para los niños está también muy bien, porque pueden aprender temas de ciencia, pero de forma súper sencillita y muy a su nivel y de forma muy divertida. Entonces, ya saben, ya les dije dónde adquirirla para todos aquellos que estén interesados. Yo creo que vale muchísimo la pena y les va a gustar mucho a todos en casa. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta enciclopedia. La verdad está muy padre y espero que se animen a conseguirla. Nos vemos la otra semana. Bye.